Tal cual en el sorteo de la semana pasada, bueno, este miércoles ya se estarán enfrentando por los octavos finales de la Copa Jujuy, el Club Atlético El Carmen y Monterrico San Vicente en la localidad de El Carmen, según sorteo de localidad también. Así que bueno, expectante acá desde la Liga para saber quién va a ser el primer representante en los cuartos de finales. Por ahí una lástima, ¿no?, que se tengan que eliminar justamente entre equipos de la Liga Departamental. Sí, no esperábamos eso, pero bueno, ya el sorteo, digo así, digamos, de que tengan que enfrentarse dos equipos de nuestra Liga. Así que bueno, igual un desafío también para nosotros poder albergar ya el primer partido de octavo de final de esta edición de Copa. También ya está definido lo que tiene que ver Copa Jujuy en femenino. En cuestión de femenino también, digamos, ya están definidas las llaves. Entonces ya la próxima semana arrancaría ya el día miércoles con el primer cruce de Copa Jujuy en femenino, bueno, con Rivadavia versus el Club Atlético Municipal San Antonio. Y después la semana siguiente se estaría enfrentando el Club Monterrico San Vicente a Juventud de Puesto Viejo. ¿En este caso quedaría un solo representante de la Liga, más allá de que hay uno que ya está clasificado? Así es, bueno, desde Copa Jujuy según el formato nuevo en la fase eliminatoria de Liga, bueno, tendríamos un representante que se estaría sumando al club, el carril que espera ya en los cuartos de final. Ya en lo que tiene que ver con la novena fecha de la Liga Departamental, también ya están programados algunos partidos adelantados. Se programó ya la novena fecha de la Liga Departamental con dos partidos adelantados del día viernes entre San Antonio y Ovejería y Defensor y San Martín. El día sábado las Pampitas estarán recibiendo a la Mona y a su vez también el carril recibirá al Club Rosalía. El restante de los encuentros se estaría jugando ya el día domingo. Gracias por ver el video.